Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a jugar al Poggy, el Pugmovil como lo conocen algunos, pero bueno, yo les enseño que se pronuncia Poggy, PoggyMovil como lo quieran decir, pero lo vamos a jugar hoy, yo les quería avisar que a mi siempre me gustó mucho este juego, hace mucho no lo juego eso sí, no vamos a jugar una partita, pero les gusta el video y bueno, leen like, se suscriban y ya saben comentar todo, para que se cargue un rato y bueno, estoy feliz porque ya tenemos más de 200 seguidores, suscriptores, y bueno, ya, ya está creciendo esta comunidad, las vistas de mi canal están subiendo, estoy muy, muy, como se llama, muy feliz, bueno, vamos a comenzar la batalla, ahora hay que esperar, como se llama, que se cargue la partida y todo, y vamos a empezar unas tirotas, bueno chicos, acá ya estamos en el avión, vamos a, bueno, esperar ganar la partida, obviamente, lo que siempre se espera, bueno, vamos a, bueno, vamos a esperar un ratito más para caer, a la caída, a ver, bueno, vamos a caer ahora mismo, a ver si no hay gente, acá ya veo una persona, no veo más gente, donde hay el avión, mucha gente no veo, así que hay que tener cuidado, no viajar allá y después a esas casas de allá, para tratar de equiparnos lo mejor posible. extraño que no hay nadie, va, que no hay nada, vamos a ver, vamos a ver, no estamos encontrando armas, vamos a ver, vamos a ver, No, definitivamente hay otra persona acá Acá está ¿Dónde está la pistolita? Oh, pero mirá lo que tenía Yo les dije, esto es extraño Que no haya nada Mirá el arma que tenía Bueno Vamos A buscar cosas No sirve Un poco Perdón, chicos Problema de edición Creo que tranquilamente acá puede haber otra persona Así que Lo cual es muy probable Porque ya se ha ido Pues mirá No hay nada Que es extraño Que no haya nada en las casas Ahí está y hay más cosas Bueno Combustible ¿Por qué no? Lo disparan, chicos Si escucháis paro Pero no sé si eso Si es así de nosotros No Tengo parado esto Bien, ya lo asesinamos ¿Dónde está el otro? Acá está el otro Acá tenemos el otro No, ya lo asesinamos No, ya lo asesinamos Bueno Eh No sé si es una moto Bueno Si, una moto Chicos, miren Si No esperé Encontrar una moto No hay puras motos Chicos No, no No hay autos Esta sí es una moto Buen La verdad es que ahora Vamos a dar vueltas Por todo el mapa Que encontremos gente Porque bueno O sea, si no hay gente No hay quien matar Bien, entonces Les vamos a hacer Por lo río No hay autos No hay autos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La meta va a ser de 20 likes para segunda parte de PUBG, creo. Bueno, ¿saben qué? Olvídense. No haber metal likes, recuerden después, si quieren unirse a mi Telegram, les voy a estar dejando el link de mi Instagram en la descripción, porque, bueno, se meten a mi Instagram más tarde. En historias destacadas van a tener enlaces a un apartado así, y ahí van a estar todas mis redes, o sea, mis redes, por ejemplo, Discord. Bueno, ya eso va por ustedes unirse, porque ahí ya no estoy activo en ese Discord. O sea, y después tiene el Telegram y el YouTube. Bueno, no sé exactamente actualmente, ahora nada más. Pero bueno, se meten ahí, está mi Telegram, donde, como dije en el video pasado, o no lo dije, bueno, estoy pasando a los juegos que yo juego, o que se descargan por APK, o que yo los juego por APK, porque sin APK se hay que pagarlos, como en Minecraft o en Geometry Dash. Y también mando mensajes, también tengo un grupo de WhatsApp. Ya voy a estar dejando también el link del grupo de WhatsApp, que ahí también generalmente anuncio cuando voy a subir nuevos videos y paso los links directos al video, ¿saben? Así que, bueno, eso chicos, así que, ¡chau!